Aleluya Cantado alegre adiós Cantado alegre adiós Habitante de toda la tierra Habitante de toda la tierra Servir a Jehová Venido ante su presencia Con alegría Y con regocijo Con alegría Y con regocijo Entraré Por sus puertas Entrale, entrale, entrale Con acción de gracia Por sus atrios Con alabanza Alabanza Aleluya Cantado alegre adiós 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 Venid a ti en su presencia Con alegría y con regocijo Con alegría y con regocijo Entraré por sus puertas Entrale, entrale, entrale Con acción de gracias Por sus atrios con alabanza Alabad le bendecir su nombre Aleluya Jesús Cantar alegre a Dios Habitante de toda la tierra Servir a Jehová con alegría Venid a ti en su presencia Con repositos Gózate mi hermano Aleluya Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!